El bombero voluntario de la 58 compañía Fueron alertados a eso de las 19 horas con 10 minutos En lo que es salida hacia el puerto de Ojos En el cual nos informaron de dos personas heridas por proyectil de arma de fuego En el cual al llegar a la escena Se atendió al joven Joachim Rocael Arizméndez Carreto De 22 años aproximadamente En el cual presentaba una herida por proyectil de arma de fuego De calibre ignorado en lo que es en la región del cráneo Asimismo una en el tercio medio del miembro superior izquierdo Él fue trasladado a bordo de la unidad 974 de bomberos de Tecumán Así es, en el lugar quedó otra persona fallecida Hasta el momento no tenemos identificación de la misma Ya que debido a la gravedad de este paciente se trasladó al mismo Hasta el momento no tenemos información verídica Ya que debido a la gravedad se trasladó en la unidad 974 ¿Una persona que iba unido? Según versión de Curios indica que eran dos personas En el cual una quedó fallecida en el lugar Y la otra que lamentablemente a su ingreso también falleció Así es, este fue lo que es salida hacia el puerto de Ojos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!